La LLN ha cumplido 49 años y en esta semana el país nuevamente ha vuelto a escuchar sobre este actor, sobre la necesidad de una mesa de negociación con ellos. Un conjunto de organizaciones y de personas tuvimos la iniciativa de enviar una carta abierta al señor presidente Juan Manuel Santos y al LLN manifestándoles la importancia de que se abra una mesa de diálogo entre ellos. La expresión de que una paz sin el LLN es una paz incompleta creo que es una afirmación muy cierta. El LLN es una organización que hace parte de este conflicto armado, que tiene una presencia territorial, que mantiene un ideario político, que mantiene un discurso frente al país que lo hace merecedor de ser un actor político de esta larga confrontación. Entonces en este escenario yo creo que ha sido bueno para el país que nuevamente esta semana se hable de la importancia de una mesa con el LLN, que el LLN ya ha tenido el gesto en su aniversario número 49 de liberar al cabo Huertas que fue capturado en combate hace cinco o seis semanas en Chitagada donde desafortunadamente murió un grupo importante de soldados. Entonces yo creo que es una buena noticia para el país que nuevamente se hable de la paz con el LLN y por supuesto hay dificultades que hay que superar, entre esas que el LLN decida abandonar el secuestro, que el LLN libera al ciudadano cadariense y a Herbert Bauer y a los colombianos y colombianas que tienen su poder y que bueno, que se pueda establecer esa mesa que creo que es un anhelo de la mayoría del país que pensamos que este conflicto hay que cerrarlo en una mesa de manera dialogada y negociada. Frente al tema de cómo sería un proceso de paz con el LLN, si en una mesa junto con las FARC o una mesa por aparte, pues por supuesto que eso tiene que ser una decisión que tome el LLN y el gobierno, pero me parece a mí que lo mejor es una mesa aparte, o sea que el LLN pueda establecer una mesa y que esa mesa se coordine con el proceso de La Habana, o sea yo creo que el gobierno tiene la capacidad de hacer ese esfuerzo y coordinación y la FARC y el LLN ya están coordinados, o sea ellos ya tienen una coordinación como lo han hecho público con la reunión de los comandantes Timoleón Jiménez y Nicolás Rodríguez Bautista, entonces yo creo que lo mejor para un proceso es una mesa aparte ELN gobierno articulada con el proceso que se adelanta en La Habana.